Yo que quisiera que tu sonrieras y dijeras que me quieres mucho como yo a ti Pero si tienes que marcharte, márchate lejos y déjame aquí Como te quiero, nunca pensé querer a nadie, pero hoy te vas de mi Déjame solo, que yo podré encontrar a alguien y darle todo lo que un día te di Márchate ya, quiero llorar por ti por esta soledad Debo encontrar a alguien quien me sepa amar, no te preocupes, no debes de llorar Márchate ya, ya con el tiempo esto se me pasará Sigue el camino que a ti te guste más Tal vez un día te pueda olvidar Márchate ya, ya con el tiempo esto se me pasará Márchate ya, ya con el tiempo esto se me pasará Quiero llorar por ti por esta soledad Debo encontrar a alguien quien me sepa amar, no te preocupes, no debes de llorar Márchate ya, ya con el tiempo esto se me pasará Márchate ya, ya con el tiempo esto se me pasará Sigue el camino que a ti te guste más Tal vez un día te pueda olvidar Márchate ya, ya con el tiempo Márchate ya, ya con el tiempo esto se me pasará Márchate ya, ya con el tiempo esto se me pasará Tal vez un día te degrees Piqué que a ti te guste más Por lo tanto esto se me caí de Elon Yo me que algún día te gustaría que meηcé Yarme que me que me ib 260 Muchas gracias a ti por este Nick Te lo Hola Te lo Gracias por ver el video.